El Gobierno Nacional anunció que la inversión de proyectos en el primer año de gestión supera los 4 billones de dólares. Entre los proyectos de mayor inversión destacan el Metro de Panamá, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial y el Ministerio de Salud. El 70% del monto licitado corresponde a proyectos de transporte, vivienda, agua, seguridad, educación e infraestructura. En cuanto a la participación del sector público en la economía, efectivamente, como consecuencia de la falta de control en los fondos públicos, el nuevo gobierno se encontró en los primeros meses con una situación que lo obligó a incrementar el déficit fiscal. En este año 2015 hemos observado cierta responsabilidad en la administración de los fondos públicos. El gobierno reflejó que los proyectos tendrán un impacto en aspectos sensitivos y marca el camino de las inversiones que apuntan directamente a las necesidades reales de los panameños. El economista Adolfo Quintero expresó que la economía continúa creciendo en un 6.25%, colocándose como líder en la región. Sin embargo, el endeudamiento en los últimos cinco años no se corresponde al crecimiento económico, ya que se ha duplicado la deuda pública. Si el gobierno nacional logra impulsar lo que son la inversión pública más los gastos de funcionamiento, es indudable que la economía crecería un poco más. Para el analista Luis Fuentes Montenegro, a pesar del crecimiento sostenido, existen fluctuaciones debido a una disminución de la inversión pública, afectando sobre todo a los sectores turismo, servicios y construcción, creando una percepción de paralización en los ciudadanos panameños y en los inversores extranjeros. Esa percepción ciudadana de que se está desarrollando una paralización, una contención de la economía, debe verse con preocupación. Porque si bien es cierto, hoy por hoy no es rotundo, no es contundente, nada descarta que de aquí a unos siete meses, o pongamos que dentro de unos dos trimestres específicamente, la situación pueda variar en sentido negativo. El gobierno nacional, a través del comunicado, resumió este primer año de gestión como de recuperación de la institucionalidad democrática y el ordenamiento de las finanzas del país. Desde Ciudad de Panamá, para CD24 Noticias, Ricardo Santana.